Hola, me llamo Karim y llevo en Surfing Programment desde 2020 y simplemente quiero contarte mi historia para que tú veas si realmente sirve o no sirve el Surfing Programment. Lo primero que debéis de saber, sí, sí que funciona, pero naturalmente, como todas las cosas en la vida, solo funciona si le dedicas tiempo, esfuerzo y dedicación. Eso significa que cuando tú estés enfermo, como por ejemplo, estoy yo ahora enfermo, no sé si se puede ver, o las orejas rojas, porque creo que va a tener fiebre dentro de él, tienes que dedicarle tiempo cuando estés enfermo, tienes que dedicarle tiempo cuando te sientas triste, tienes que estar ahí siempre. Despediciaba mi vida y al final pues quise cambiar. Básicamente tengo un montón de ejemplos de lo que hacía mal antes y cómo lo logré solucionar, y pues si veo que este vídeo explota. No, no soy de esos youtubers. Solo estoy subiendo vídeos para ver si pueden ayudar a alguien. Los problemas que tenía eran, por ejemplo, el no poder dormir por la noche, el sacar malas notas, ser pues el típico chico inmaduro, no tener a una pareja, porque creo que eso es algo muy importante para el ser humano, el tener pareja, ya sea el hombre o mujer, como explica el libro The Way of the Superior Man, y el libro They Are Lover, del mismo autor. Me parece que es una persona increíble explicar el concepto de por qué eres más feliz cuando tienes pareja y por qué te concentras mejor como hombre cuando no tienes. Otra cosa más, muy importante para la primera fase de atracción, llamada View. Posiblemente habréis escuchado de ella, si que funciona, antes tenía la cara redonda. Bueno, ahora tengo, o sea, si que funciona en mí, vale. Bueno, eso ha sido todo, espero que te haya podido ayudar en tu camino hacia el éxito. Espero que te haya gustado, posiblemente haga más vídeos en el futuro, hablando sobre Mewing, cómo conseguir una mujer de calidad con los trucos que yo usé por tres años, cómo no dejarse llevar por la gente y muchas cosas interesantes. Adiós.